Ha llegado el momento en que el Magme, el juicio de la isla, de inicio. Intensos y desconocidos tendrán que tomar decisiones que pondrán en riesgo a los integrantes de sus grupos, pues tendrán que sentenciar a los suyos para enfrentar la última batalla. En minutos conoceremos quienes tendrán que enfrentar la eliminación de esta semana aquí, en la isla Desafío Grecia y Turquía. Démosle la bienvenida a los equipos que se encuentran en riesgo. ¡Adelante! Desafiantes, bienvenidos al Magme, el juicio de la isla, Desafío Grecia y Turquía. Hoy nos despedimos de Bolu, y aquí y ahora, desde este lugar sagrado a 2.000 metros de altura, y con este intenso frío, estamos próximos a darle la vuelta a una página más en esta aventura, pues Estambul nos espera. Pero antes, recordemos que en el juego por la salvación, los rebeldes alcanzan la victoria, y por eso, Rey Grupero, su capitán, vendrá aquí y tendrá dos votos para sentenciar a sus rivales de la forma que él lo desee. Pero, Desafiantes, algo inesperado ha ocurrido. Y Rey Grupero se acercó a nuestro equipo médico, y no podrá acompañarnos esta noche por cuestiones médicas de salud. Por lo tanto, los rebeldes han tomado una decisión y han enviado a un representante de su grupo en su lugar. ¡Adelante, embajador! ¡Bienvenido! Cristian, de Nueva Cuenta, bienvenido. Espero que todo se encuentre bien con Rey Grupero. Vine yo a representar a mi capitán de la semana, que como sabemos es el Rey Grupero, y por los rebeldes. Muy bien, Cristian, bienvenido, de Nueva Cuenta. Muy bien, Desafiantes, llegó el momento de votar. Cristian, recuerda que tienes dos votos que podrás utilizar de la forma que tú quieras. Puedes dividir tus votos o se los puedes dar a una misma persona. Es momento de que pases a la zona de votación. Adelante, Cristian. Me arrepiento de haberte llamado amigo. Te haces decir que eres un hombre, pero de hombre no tienes nada. Te haces un hombre. Antes de salir de casa, yo había llegado a un acuerdo con mi equipo. Ellos sabían por quién iban, pero mi decisión es mía y hoy la cambié yo, es algo personal. A esta persona le abrí las puertas de mi hogar, comiste mi mesa, cargaste a mi hijo, yo sí te consideraba como amigo, y tal vez estos dos puntos no mencionen nada, no significa nada, pero es un mensaje que voy por ti. Perfecto. Muy bien, Christian, tus votos han sido recibidos. Tu misión en el magma, el juicio de la isla, ha terminado. Puedes volver a tu territorio. Adelante. Yo también tengo algo que decir. Adelante. Y es que... Christian, un momento, por favor. Y es que... Escuchame una cosa. Escucho. Yo también tengo algo que decir. ¿Quieres hablar como hombre? Sí, claro. Claro que sí. Espérate. Espérate, hermano. Dijimos que tú no te vas a meter. No, no, no me meto, perdón. Espérate. Espérate. ¿Están bien seguros? Espérate. Christian, acompáñame. Christian, ven conmigo. Como hombre. Te digo algo. Nunca me abriste las puertas de tu casa. Nunca te las abrí. Nunca me las abriste. Compartimos como colegas, como compañeros de un proyecto. Y la verdad, siempre lo dije. Sí me caíste muy bien y todo eso. Pero de ahí ya la palabra amigo es algo mucho más grande. Es algo mucho más complicado. Y quiero que sepas algo. La verdad, me enamoré de una gran mujer, que es una gran mujer. Yo estoy hablando de YouTube. Y hoy por hoy me siento muy orgulloso de ella. Aquí no hay un tercero. Estamos hablando de YouTube. Ok. Mi problema no es de allá afuera. Es un tema de hombre. Te haces llamar hombre. Es un tema de que tú... Pero de hombre no tienes nada. Es tu entonces, hermano. De hombre no traes nada. Es lo que no tienes tú. No lo tengo. No tienes nada porque tú ya habías terminado hace mucho más tiempo con otros problemas. Nadie, estamos hablando de hombre. De hombre, hombre. No menciones... ¿Cuál es mi problema? ¿Haberme enamorado de una gran mujer? No menciones un tercero. ¿Ese era el problema? Estoy de hombre. Sí, me enamoré y lo volvería a hacer muchas veces más porque es una mujer maravillosa. Christian, Jorge, tranquilos. Bájenle un poco, por favor. Eres un cobarde. ¿Cobarde por qué? Eres un cobarde. ¿Cobarde por qué? ¿Cobarde por qué? ¿Por cuidar una mujer? Es un mensaje de vida. Deberías estarme agradecido más bien. Es un mensaje de vida. Ok, está muy bien. Así como le tiramos la onda a Palmeira, también te están esperando allá afuera. ¿A Palmeira? Sí, por supuesto. ¿A Palmeira? Palmeira es una mujer... Eres un super buena onda, que se portó muy bien conmigo. Cobarde. ¡Cobarde! Cobarde. ¡Cobarde! Nadie le ha tirado la onda a nadie. De hombre no tienes nada, c******. De hombre no tienes nada. Nada. Nada tienes. Se te da muy bien mentir. Nada tienes. Muy bien, ¿Jorge? Cristian, es momento de terminar con esto. Estamos en un lugar sagrado, el MACME. Cristian. Sí, adelante. Tu responsabilidad aquí en el juicio ha terminado. Cristian, adelante. Puedes volver a tu territorio. Equipo Naranja, momentos muy difíciles de reflexión, pero ha llegado el momento en que ustedes tendrán que sentenciar y enviar a uno de los suyos para enfrentar la última batalla. Que los más fuertes prevalezcan. Es momento de votar. Comenzamos contigo. Adelante, Diana Chiquete, emite tu voto. La Bea recibió tu voto y con este finalizamos la decisión que ha tomado el equipo Naranja Los Intensos y el destino está escrito. Desconocidos, es hora de votar. Ustedes tendrán que sentenciar a dos personas de su equipo para enfrentar la eliminación. Equipo Morado, Daniel, tú inicias la votación. Adelante. Eduardo, con tu voto finalizamos la votación de esta noche. Desafiantes, intensos y desconocidos, la votación ha finalizado y es momento de revelar el destino de las personas que tendrán que enfrentar la última batalla. Comenzamos con ustedes, equipo de Los Intensos. Vamos a revelar primero los votos del embajador del equipo verde, Los Rebeldes. El primer voto es para ti, Jorge. El segundo voto que emite el embajador del equipo verde... Es para ti, Jorge. Jorge, dos votos al momento. Continuamos. Este voto es para ti, La Bea. Jorge, dos votos al momento. La Bea, un voto. También es para ti, La Bea. La Bea, dos votos al momento. Jorge, dos votos al momento. Siguiente voto. También es para ti, La Bea. La Bea, tres votos al momento. Jorge, dos votos. Este voto es para ti, La Bea. Es para ti, La Bea. La Bea, cuatro votos al momento. Jorge, dos votos. El voto al momento. Le cargo. La Bea es para ti, La Bea, der Cross veulent. El voto al momento. Jorge, dos votos al momento. Y automáticamente, tú serías la sentenciada para enfrentar la eliminación esta noche. Veamos. Es para ti la Bea. Eso quiere decir, como te dije anteriormente, que tú automáticamente te conviertes en la sentenciada por parte de tu equipo los intensos para enfrentar la última batalla, pero continuaremos por protocolo y revelaremos los demás votos. Este voto es para ti, Chispa. Para ti, la Bea. La Bea, me queda un voto por revelar. Este voto es para ti, Diana Chiquete. La Bea, acompáñame, pasa a mi lado. La Bea, recibiste una gran cantidad de votos de tu grupo para ser preciso y exacto, seis votos. ¿Te lo esperabas? ¿Estás preparada para enfrentar la última batalla? Esta decisión no me sorprende porque la tomamos en equipo. Fue una decisión que la platicamos, que incluso yo me ofrecí para ir a esta última batalla. Sé que no va a ser una... ¿Por qué, la Bea? Perdón que te interrumpa. Porque sé que en algún momento esta situación puede pasar. A todos nos da miedo pasar por esto, por la nominación. Y pues yo no tengo miedo. Yo voy a dar todo, pues como dirían por ahí los de las barras praderas, sin miedo al éxito, lo voy a dar todo. Ahora sí que voy a pensar en mi familia, en mi pareja, en mis amigos, para que me manden muchas fuerzas y salir de esta batalla. Yo sé que no va a ser fácil, pero estoy lista para lo que venga. Esa es la actitud, la Bea. Correctamente. Esa es la actitud. Bien, desconocidos, llegó el momento de revelar la decisión que tomaron como grupo. Dos de ustedes quedarán sentenciados para enfrentar la última batalla. Conozcamos sus votos. Primer voto. Es para ti, Rocío. Rocío, un voto al momento. Este voto es para ti, José Lai. Rocío, un voto. José Lai, un voto al momento. Este voto es para ti, Rocío. Rocío, dos votos. José Lai, un voto. También es para ti, Rocío. Rocío, tres votos. José Lai, un voto. Este penúltimo voto. Es para ti, José Lai. Rocío, tres votos. José Lai, dos votos. Automáticamente, esto me dice que José Lai y Rocío son los sentenciados por su equipo para enfrentar la última batalla por protocolo de la misma forma que con el equipo naranja revelaremos el último voto. Para ti, Rocío, Rocío, con cuatro votos, José Lai, con dos votos, pasen a mi lado. Rocío, José Lai, con dos votos, pasen a mi lado. Y ustedes son los dos sentenciados para enfrentar la última batalla. Rocío, para ti, no ha sido una semana para nada fácil. ¿Estás preparada para enfrentar esta eliminación? ¿Te sorprende? No me sorprende, porque igualmente fue algo que platicamos. Mi equipo no creas que me está dando la espalda. Al contrario, yo pedí una fortaleza. Yo no estoy lista para irme de aquí. Voy a pelear. Y yo sé que mi compañero también. Y yo sé que ellos cuentan con que esta noche yo regrese a casa a comer pollito. Muy bien, Rocío. Esa también es la actitud, como se lo dije a la Bea. Eso es lo que queremos ver aquí en la isla. Gente decidida. Muy bien. José Lai, ¿cómo te sientes de recién ingreso? Y ya estás listo para enfrentar la última batalla. ¿Cómo vienes? Claro, Lupini, pues yo me siento muy fuerte. Me siento capaz de esta prueba que se me viene. Igual fue algo que planeamos en mi equipo. Fue una estrategia. Y estoy muy agradecido con ellos, con todos. Algunas personas que he conocido, a todos. De verdad que son grandes personas, de gran corazón. Y pues me siento capaz de lograr esta prueba. Tengo el apoyo de afuera de mi familia, de mi esposa. Y voy a darlo todo. Con la frente bien en alto. No vienes por menos, José Lai. Muy bien. Muy bien, la Bea, Rocío y José Lai. Como lo saben, cada semana una persona de su grupo los tendrá que apoyar en esa la última gran batalla. Y la decisión será de su capitán o de su capitana. Diana Chiquete, como representante del equipo naranja, quien acompañará a la Bea para enfrentar la última batalla. Te recuerdo, tiene que ser hombre. Ok. La va a acompañar Silverio. Muy bien, Silverio. Pasa al lado de la Bea. Daniel, tú como capitán del equipo morado Los Desconocidos, tienes esa responsabilidad. ¿Quién va a acompañar a Rocío para enfrentar la última batalla? A Rocío la voy a acompañar yo. Muy bien. ¿Y a José Lai? Lo va a acompañar Diana. Diana. Bien. Tu decisión ha sido emitida. Pasa al lado de José Lai, por favor, y de Rocío. Les recuerdo, ayudantes, ustedes no corren ningún riesgo. Las únicas personas que tendrán que luchar para mantenerse en esta aventura son los tres sentenciados de esta noche. Por lo tanto, la Bea, Rocío y José Lai, hay que darlo absolutamente todo porque en minutos se enfrentarán a la última gran batalla y uno de ustedes sentenciados será desterrado para siempre de esta aventura. El resto de los desafiantes, nos vemos en Estambul. Adelante. Ánimo, morado. Ánimo, ánimo. La Bea, Rocío y José Lai, que el poder y la fuerza de la luna los acompañe en esta, la última batalla. La Bea, Rocío y José Lai, que el poder y la fuerza de la luna los acompañe en esta, la última batalla.